Se está trabajando, limpiando las escuelas, rehabilitándolas, preparándonos con ese propósito. Y agradecemos mucho al maestro Alfonso Cepeda, que es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE, porque ellos han respaldado esta decisión de que regresemos a clases presenciales. Vamos a actuar de manera muy responsable y va a haber protección y vamos a actuar rápido en el caso de contagios y vamos a saber qué hacer en cada escuela, todo con el apoyo de madres, de padres, de familia, de maestras, de maestros, de las autoridades municipales, de las autoridades estatales.